Hola, amigo. Estoy enfadado conmigo. Una buena forma de sentarse, no se preocupe. Tengo de espalda. Espalda con espalda. Vale, voy a dejar... Ay, ma, ya picando susto, eh. Vale. Y, si no me equivoco, el otro compañero... La tarjeta termina en 15, ¿cierto? Eh, sí, cierto, pero tengo como... Sí, anterior al 3. No veo factura. Ha sonado, pero no veo factura. ¿No te sale? Sí, tengo que la marcar. Vale, sí. Hágalo y... Y ahora me dice si le sale y si no se la pongo de nuevo. No pasa nada. Este problema me ha pasado dos veces. Pues te hagan dinero, no sale en este lugar, pero... Sí, le he hecho un bici. Le he mandado un dinero y no la había salido. Vale, no pasa nada. A muy malas, de todos modos, te digo cuánto es, y me lo das en mano y se lo doy luego a mi jefe. No pasa nada. No, no, hay mucho problema. Dime dónde está el baño para la marcar ahí. Eh, hay unos baños públicos justo aquí. No tiene, no tiene para... Eh, no, no, entonces voy a ir detrás, ¿vale? Sí, sí, mejor, mejor. Solo lo desculpe un carácter. No te preocupes. Vale. Pues te dejo a ti la factura. Vale, sí, sí, amigo. Perfecto. Vale, te dejo esto por aquí. Y te voy dejando el pedido. Perfecto. Es enorme. De hecho, te voy a decir que a lo mejor tienes que... que hacer un viaje tú también, ¿eh? Porque no sé yo si vas a tener... un bolsillo suficiente. Sí, sí, en África... hacemos agujeros. Pero me estás dando eso lo mío, ¿no? Sí, ahora mismo... Ah, vale, vale, perfecto. Solamente es lo tuyo. Sí, sí, también, solo lo mío. Es que, claro, seis combis completas son seis tacos, seis nachos y seis... Sí, es que estoy todo el día sin hambre, con hambre, luego, ¿sabes? Sí, sí, no, sí, te entiendo. Madre mía. Xavi también me pasaba antes. Normal. Ahora vamos a guardar ahí la fogoneta detrás, todo, ¿sabes? Y ya está. Vale, perfecto. Pues ahora dame un segundito y le preparo la patina. Perfecto. Gracias. 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 lo que es una copia completa sí 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 que no sé pero sabes lo que pasa que igual sí que no me cabe vale vale y cuánto cuántos me vas a dar a debatido 6 más vale vale espérate un momento en áfrica hacemos agujeros vamos a alimentar a toda la tribu de tribu si vamos a guardarla y la fogoneta para que no pase hambre sabes a tribu porque no aplica pantalamos hambre aquí tienes uno y otro y aquí está el último vale y ahora me pongo con tu pedido que ya me saltó la vale perfecto muchas gracias como vieron me gusta un saludo Hola ¿Por qué tienes fuera unos fomentas? Porque me han pedido cada uno 6 combos Ten información para tu contacto Un segundito, que me han pedido combis completas Sí, a tope Yo quiero la combis completa ¿Qué? ¿Por qué escucho chupa chupa? He escuchado a uno de los de Frenchie Ya veo ya, chupa chupa Yo no me meto en la cosa del resto No, ni yo Oye, por cierto, Katia, ya que estás en lo que yo hago esto ¿Me puedes hacer un batido, porfa, plis? Sí, toma Que estoy, que me voy pa'l suelo Sí, sí, está aquí A ver, espera Sí, no, espera Oh, toma, hemos llegado a la paga Necesitaré till hospitalis Nada No te preguntes, no te preguntes Qué buen servicio Qué buen servicio, la verdad El horno es Bluetooth Y Blaze también es Bluetooth Vale, la primera vuelta que la tienes Perfecto, amigo A ver Te voy dejando Los nachos Buena pinta, amigo Buena que alimenta, amigo Esto está buenísimo, la verdad Con esto sí que no vais a tener problema en todo el día Respecto a la comida Ah, eso espero Así podemos trabajar, tranquilos Y con el batido de proteínas También te alimenta un poco Te alimenta más o menos Igual que una hamburguesa Para que te acasaleque Ah, bien, venga, amigo Eso es bueno Ah, mucho comida, amigo Esto es bueno Sí, sí, sí Y en verdad, Dorato Porque por el precio Tienes Para un día completo Inclusive Te va a sobrar Para mañana Perfecto, perfecto Esto no quería saber Vale, te voy a hacer los batidos Y ya estaría todo Lo que estoy haciendo Es que me ha metido De afuera Fuera, coño Oye, Blaze Es bluetooth Ah O sea, está ahí Tumbadito en el suelo ¿No lo ves? Que le ha dado un vallo de esos Un segundo Un segundo Y aquí está en la patina Y aquí está en la patina Sí, pilón, amigo ¿Qué? Creo que he acariciado a tu compañera Pero ha sido un chiquero Lo he escuchado No te preocupes A veces pasa Aquí estaría todo Perfecto No queda nada Muchas gracias Nada, a ustedes Habléis entonces Lo has petado un poco, ¿no? Sí La cabeza Vale Se ha quedado en la cocina El pobre Gracias, amigos Buenas noches Volveremos Sí, que tengáis buen día Hasta luego Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias Joder, ya me estaba preocupando La verdad Hacía Una hora Que había ahí salido Ya Es que han pasado cosas Oye El día en que le pasó eso al chaval Que se le fue el reliquito de esa perra ¿Había alguien con el móvil en la mano cerca? Es que claro Hay un problema Había mucha gente No Que eso lo tendríais que saber vosotros Que sois los que estaban ahí dentro No, es que tenía que estar fuera Si al chico se le cayó fuera Fuera no había nadie Que sepamos que estuviese cerca, ¿no? O sea Yo Para que te hagas la idea Yo cuando Escucho un coche Lo primero que hago Es bajar las escaleras Y miro todas las proximidades Para saber de dónde viene Vale Escúchame Ya no se hace por portátiles Vale Se hace con el móvil Vale Ok La gente que se dedica a esto Literalmente con el móvil En cinco segundos Pueden apagarte todo Esta bien, sabes lo Así que ahora Eso sí Y te explico Si ves que alguien se queda así Con el móvil Que te está mirando Se queda con el móvil Mirándote No sé qué Mucho tiempo Tú empieza a moverte Vale Por lo que parece Cuando te mueres No puedo O sea Cuando te mueves No puede coger exactamente Tú este Vale, vale Ah, ok Vale Pues está bien, sabes Lo O sea Que básicamente Cuando pasó esto Era alguien Que estaba Cerca Básicamente Y además Si hay paredes Y tal de por medio Me parece No se puede hacer nada Además Otra cosa Es que pueden fundir Del coche Literalmente Ya entiendo O sea Que hay que tener Mucho cuidado Blaze ha muerto Ay, Dios mío A ver Volverá El tío coche Yo he calculado Como el culo Lo que iba a comer Y lo que no Me he quedado Me quedó un taco Vale Voy a salir un momento Desarficio No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ahora vuelvo, ¿vale? Ok Si vuelve Blaze, dile que estoy en la frecuencia de siempre. Ya está despierto. 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 Ya está despierto.